Bueno chicos, hoy en este vídeo no quiero hablar de ningún tema importante ni de ningún videojuego Yo solo he venido para informaros de la cruda realidad Bueno chicos, a ver, seguramente este vídeo esté dividido en varias partes En plan, yo diga lo que opino y varios youtubers digan lo que opinan Plan, bueno, youtubers, no, no tenemos, tenemos pocos suscriptores y eso, igual No sé si nos consideraríamos youtubers Varios amigos míos seguramente aparecerán en este vídeo Bueno, este vídeo se ha hecho en cada canal que está en contra del suceso que ha pasado ayer Y quiero informaros de lo que ha pasado Hace, relativamente hace varios meses Un youtuber que se llama Splejon, que es mayor de edad, creo Una simple disputa, una tontería que tuvo él con un youtuber con el cual yo grabo Que se llama Chopper Antes quiero aclarar de todo esto que seguramente él haga hasta un análisis de este vídeo Que él haga lo que sea O que nadie me crea Que hasta vosotros paséis de mí Pero yo blasqueto os digo que Que me da igual que mi canal se vaya a la mierda Me da igual que él le diga a los suscriptores que me hagan lo que sea Yo necesito protestar en contra de esta mierda O sea, yo no puedo No puedo seguir quedándome callado Y he considerado subir un vídeo Porque yo creo que al menos algunos dos de vosotros me tendréis apoyo de verdad Y bueno, quiero hablar de él Tuvo una disputa con Chopper Algo de lo más normal Un enfado Por una tontería Era algo de que se copiaba de él En plan, Chopper puso una cosa Que la verdad yo después la vi Y se lo enseñé a varios amigos míos Y me dijeron, coño, que esto no se parece en nada Pero bueno, que él dijo que por un opening o algo así Se copiaban Yo creo que no se copiaban Pero ese no es el caso A lo que quiero llegar A ver Esto ha continuado a partir de ese punto O sea Yo, obviamente, yo intentaba que hubiera buen rollo Hacía bromitas mientras peleaba Pero al final me tocó la fibra sensible Empecé yo a defender a mi amigo Igual que Ed Gameplay lo hizo con Explosion Y lo veo que es lo más normal del mundo Pero Pero a ver Da igual quien tenga la razón Yo siempre he intentado Que nos perdonemos todos Hay veces que hasta se lo he intentado hacer a Explosion Pero Ha pasado de nosotros Yo solo quería que hubiera En un momento solo quería que hubiera paz Que olvidaran esta disputa Pero es que Lo he visto y al final Me ha tocado demasiado la fibra sensible Es que he dicho, coño Es que no puede hacerle esa a Chopper A ver Chopper, obviamente, también Se ha pasado en algunos puntos Igual que yo también Yo más que nadie Hay que decirlo todo Pero Es que la verdad Un youtuber que Que A muchos youtubers No solo a Chopper A mucha gente Cada vez que ve algo que Que le parece lo mismo Sospechoso Y que le dicen que se están copiando A ver Para empezar Si fuera verdad Yo sé que soy infantil Hay que decirlo todo Y me alegro Y tan orgulloso Sé que soy infantil Pero cuando veo Que está atacando a un amigo mío Yo tengo que defenderlo Y cuando veo Que le están acusando De algo que él no ha hecho Yo tengo un problema Yo siempre que veo algo Que es injusto Lo digo Eso es muy En este mundo de ahora Es muy Es muy Es algo muy malo eso Porque Yo siempre digo Las cosas a la cara Me da igual Y eso La verdad Es bueno Y también es malo Lo comprendéis Bueno chicos Que es que Explosion Chopper En un momento Ya Quiso parar Quiso que Pararan las disputas Pero aún así Siguió Y siguió Acusando A varias gente De A varias gente Que yo conozco De YouTube Que solo quiere tener Un canal tranquilo Tranquilamente De que se copiaba De que muchas cosas Han pasado Por ejemplo Obviamente No hago Yo no voy a hacer Este vídeo Una cosa quiero aclarar Yo este vídeo No lo hago Porque él me haya bloqueado Porque me caiga mal Porque yo Porque sale a pelea Con Chopper Y este vídeo Lo hago para informaros De la clase de persona Que es en realidad Porque Yo puedo mostrar O cualquier persona Puede mostrar en sus vídeos Como es Pero nunca se sabe Como es en realidad Y yo Al principio Chopper confiaba en él Si Chopper era amigo suyo Mucha gente Era amiga suya Mucha gente Era amiga de Splayon Entonces Si me decís Si eran tan amigos Como que de repente Ya no Eso es a lo que quiero llegar Es que Cuando una persona Se da cuenta De como es alguien En realidad Splayon era un interesado A mi amigo Disjabo Que es un YouTuber Que me encanta su canal Nada más llegar A los 100 subs Nos parece raro Que justo antes No le dijera nada Pero al llegar A los 100 subs Ya quisiera grabar con él También a Chopper Chopper al llegar A los 100 subs Si fue a los 100 O a los 200 Ya vino Eso Hombre De eso yo a él No le culpo Porque hay mucha gente Que es así Yo en su día También fui así Hay que decirlo todo Yo en su día También fui así Y No sé O sea No podemos acusar a alguien De ser mala persona O de Que no digo que lo sea O de ser Interesado Hay mucha gente Interesada en el mundo A lo que quiero llegar Es que A las amenazas Splayon Ha amenazado a Chopper No sé si es Sobrecerra su canal Aunque yo le he dicho Yo le he dicho Yo le dije Y yo Splayon tampoco amenace Le dije en un grupo De Instagram Pero él dijo lo siguiente Dijo que le tenía Una sorpresita a Chopper Y seguramente También para mí No sé qué va a ser No sé si va a ser Un vídeo informando Sobre nosotros No sé qué va a ser Pero La verdad Yo no quiero que Yo Algo muy cruel Algo Aunque Aunque le hayamos hecho Lo que sea Un youtuber de verdad Le dan igual los dislikes Un youtuber de verdad Una persona adulta De verdad Le dan igual los dislikes Le dan igual a la gente Le dan igual los haters Le dan igual los haters Y si a mí Me cae mal O si a Chopper Por lo que le ha hecho Le cae mal Y yo qué sé Y nos enfadamos O criticamos Sus camisetas O lo que sea Eso a él le debe De importar una mierda Debe decir Son mis camisetas Y si son mis camisetas Y si son mis camisetas Me dan igual Si a ti no te gustan Pero es que eso No es lo que hace Que ese Es Por ejemplo Yo voy a admitir Que yo También me he pasado Por ejemplo Ayer No me acuerdo a qué hora Chopper y yo Estábamos hartos Y muchos youtubers Que conozco Estaban hartos También De él Hicimos Y esa fue un error Que yo sé que cometimos Pero que Teníamos que hacerlo Era No sé si era lo justo O estuvo mal O las dos cosas Pero yo Hicimos un boicot A su directo Pero Todo tiene un cometido Nosotros no hacemos esas cosas Solo porque Porque sí Hicimos un boicot A su directo Pero porque él Le hizo a mi amigo Chopper Algo muy horrible A simple vista No parece nada Pero Y os lo veréis Un poco gracioso Pero lo que le hizo fue En un video suyo Sin su permiso Poner Su nombre de Chopito ¿Vale? No pasa nada Chopito No pasa nada ¿Vale? Jiji, jaja Pero sin su permiso Lo que Lo que no me gusta Es que enseñe su cara En internet Sin permiso Es aparte de ser Un delito Yo Aunque Chopper no lo sabe No sé lo que le voy a decir Por si se le va la olla Y lo denuncia Yo no quiero que Playod Se meta Yo No quiero decir nada Pero es que Enseñó su cara En internet O sea Recortó Como una imagen De su webcam Que fijo que lo hace conmigo ahora Me da igual Es que yo Soy consciente de los riesgos Que estoy tomando ahora De que mi canal Se puede ir a la mierda Pero yo Lo tengo que decir Recortó su cara De la webcam Y la puso En un video suyo De torneo De showdown El cual La ponía En plan Esplayo ¿Tú sabes lo que es Que más de 300 personas Vean como ridiculizas A un youtuber? Así Sí ¿Cómo quieres Que no nos quedemos callados? ¿Cómo quieres Que no vayamos A tu directo Y te hagamos eso? Algunos Mira Yo sé que Muchos de mis suscriptores Están suscritos Esplayo Y Chicos Yo se los quiero decir Que esta es mi opinión Solo he hecho este video Para informaros Solo para informaros Y porque Ya estoy harto La verdad Yo Siempre he sido una persona Que la han ridiculizado A lo largo de su vida Me han En las clases Desde pequeño Siempre me han ridiculizado Y siempre Y siempre Que veía yo A un amigo mío Que Que le hacían bullying también O algo Yo no podía evitar saltar O sea Voy a hablar de una cosa Chopper no le acosan Pero es por poner un ejemplo Yo no me podía aguantar Yo es que lo defendía Hasta la muerte Aunque yo supiera Que ese no me iba a defender a mí O que ese iba a pasar de mí Pero yo lo hacía Yo saltaba Y lo defendía hasta la muerte Bueno hasta la muerte Es un ejemplo Yo le Insultaba por él Porque yo Yo veía Que esa persona Estaba pasando Por lo mismo que yo Voy a poner un ejemplo Yo conozco a alguien Que no quiero decir su nombre Que Cuando yo estaba en quinto Le hicieron mucho daño Le hicieron mucho daño Y Y Y Le discriminaban No No quiero decir por qué Pero le discriminaban Igual que me lo hacían a mí Y Yo El momento que yo vi Que Que la Que la persona Una persona Estaba defendiendo a la gente Que se metía conmigo Él Lo primero que hice en ese momento Fue levantar la mano Y fue el único de la clase Que salió por mí El único de la clase Que salió por mí Y yo Es que siempre voy a recordar eso Siempre lo voy a recordar Y voy a hacer Voy a levantar la mano por Chopper Siempre que pueda Voy a hacerlo siempre Porque es que yo no quiero Que las personas Pasen por lo que yo he pasado Ni que las personas Por cualquier tontería Les tengan que hacer estas cosas Y bueno chicos Al final de este vídeo Voy a Voy a poner el vídeo En el que playo El acceso a Chopper Aunque las conversaciones De Kai De insultos De él Que llamaba a sus amigos Para insultarme El gameplay Que es un youtuber Eso a mí me da igual Está mal Pero mucha gente insulta En internet Mucha gente da dislike Y yo eso lo respeto Joder Yo eso lo respeto Como hacen todos los youtubers grandes Que a ellos La de dislike Que les llegan al año Y la de insultos Y la de amenazas de muerte Pero lo que no me da igual Es que Ridiculizar a una persona En un solo vídeo Eso es malo Que conste que yo A playo no lo estoy ridiculizando He admitido Tanto lo que he hecho yo Tanto lo infantil que soy Tanto lo infantil Que eres tú A playo Porque yo Tenía que hacer esto No podía quedar Seguramente Me da igual Aunque me bajen los suscriptores Aunque vaya yo A 50 suscriptores Yo Me voy a sentir Muy a gusto Por subir este vídeo Y bueno Las que te os dejo Hasta la próxima Y adiós Y adiós Y adiós